¡Buenas cabres! ¿Cómo están? Voy a hacer la advertencia de que este video es un poco distinto al tipo de video que vengo subiendo al canal pero creo que es porque es algo realmente necesario. Desde que comencé a subir contenido referente a lo que es la postulación a la Working Holiday cómo es vivir con una Working Holiday en Alemania y todo el contenido que he estado subiendo últimamente a redes sociales y a YouTube y bueno a eso, redes sociales y YouTube me ha escrito mucha gente para pedirme ayuda con algún trámite para confirmar si algún papel se encuentra bien, no sé, hecho o para pedir un poco de orientación o de repente alguna palabra de ánimo así como un convéncete de tomar la Working Holiday, de postular y de vivir en otro país y todo el tema, la experiencia y bla 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 pero resulta que también me ha escrito mucha gente diciéndome, pucha rapsca, sabes qué, he visto tus videos y la verdad es que estoy como casi convencido o convencida de tomar la Working Holiday pero no siento el apoyo de mis amigos, no siento el apoyo de mi familia no siento el apoyo de Juanito, de Pedrito, de Pablito, de no sé y hay veces que es difícil porque finalmente cuando uno toma la decisión de postular a una Working Holiday no es una decisión, creo yo, que uno tome de la ligera o sea, no es una decisión que se tome de un día para otro no es una decisión generalmente que uno diga uy, ¿sabés qué? estoy aburrido creo que mañana me voy a ir a vivir a Alemania porque puedo o porque quiero o porque se me ocurrió o porque es como un capricho o algo así en realidad, por lo menos para mí y creo que para mucha gente ha sido una decisión que ha tomado días, meses, quizás años y de repente sentir que no tienen el apoyo de la familia o que no tienen el apoyo que quisieran de la familia o de los amigos o de quien sea de personas que para cada uno sean importantes o relevantes o que pueden influenciar un poco la toma de este tipo de decisiones puede ser un poquito complejo de repente e incluso quizás más que un poquito complejo porque al final, a ver, cuando yo tomo una decisión de este calibre que es básicamente dejar mi vida de lado y empezar una nueva vida en otra parte lo que uno espera es apoyo, es contención y es finalmente que tu familia esté contigo en esa decisión y muchas veces lo que uno recibe son los miedos de la familia el típico, hoy yo no sé si podría y cómo lo vas a hacer para encontrar pega y cómo te vas a comunicar si no hablas el idioma y si te discriminan por ser latino o por ser chileno, por ser extranjero que al final igual son miedos súper válidos pero son miedos de esas personas y que uno en ese momento no necesita escuchar yo sé que todas estas cosas en ese momento pueden sonar como un ataque como que la persona, no sé, no quiere que te vayas o que quizás te está tratando de meter miedo para cambiar tu decisión o en realidad hay muchas formas de interpretarlo pero quiero comentarte que quizás estas palabras son solamente los miedos o las inseguridades de estas personas porque se preocupan por ti no necesariamente son una forma de hacerte cambiar de opinión de repente solamente que ellos quieren confirmar que tienes un plan A porque lo tienes que tienes un plan B en caso de que algo falle un plan C, D, E, F, G, H y así hasta la Z o hasta Alfa, Omega, no sé porque finalmente todo este círculo de personas cercanas son quienes se preocupan por ti y muchas veces como no estamos acostumbrados a ver que la gente deja su zona de confort para atreverse a probar algo nuevo no sabemos cómo expresar el apoyo o quizás simplemente nos deja tan descolocados que lo único que se nos ocurre es expresar nuestros propios miedos hacia la persona recuerda que esta noticia es algo que a la mayoría de la gente que sea cercana a ti le va a provocar una mezcla de sentimientos muy fuerte por una parte van a estar muy contentos por ti porque estás cumpliendo un sueño porque vas a buscar una mejor vida porque vas a vivir una experiencia única en la vida pero por otra parte te estás alejando un montón de ellos por quizás cuánto tiempo lo más probable es que esta gente te vea bien en la situación en la que estás por lo tanto es difícil comprender que alguien que se encuentra bien quiere salir de ese lugar quiere salir de esa zona de confort sin saber qué va a encontrar en otra parte es algo que yo entiendo y que probablemente tú entiendes y que todas las personas que hemos tomado esta decisión en algún momento de nuestras vidas entienden o entendemos pero la gente que no lo ha hecho o que no ha pensado en hacerlo no lo va a entender o no lo va a ver de la misma manera ahora respecto a todos estos miedos que la gente probablemente te va a decir no te puedo dar una respuesta para cada uno que si vas a encontrar trabajo que si vas a poder comunicarte que si vas a encontrar casa hay muchos miedos e inseguridades que la gente va a tener al momento en que tú les comuniques que tomaste la decisión de irte y como te dije anteriormente son todos válidos probablemente no vas a tener la respuesta para cada uno de ellos ni yo te la puedo dar tampoco pero si te puedo dar una respuesta que te va a servir para todas y es que la única forma de saberlo es estando acá es estando en Alemania o es estando en el país al que hayas decidido irte si no te vas del lugar en el que estás jamás vas a descubrir si quieres volver o no ahora si tu familia directamente se opone a tu decisión de irte del país intenta averiguar por qué probablemente tienen algún motivo más allá que el solamente no querer que te vayas probablemente les dé miedo que te vaya mal probablemente les dé miedo que tu experiencia no sea la mejor pero finalmente todos estos motivos son cosas que puedes conversar con ellos y que viendo experiencias de otras personas que han viajado anteriormente como por ejemplo yo o miles de otras personas que lo han hecho antes que nosotros logren entender que si bien existe la posibilidad de que te vaya mal también existe la posibilidad de que te vaya bien y si logras hacerlos entender esto lo más probable es que ellos cambien de opinión y que finalmente apoyen tu decisión de emigrar finalmente no vas a ser ni la primera persona ni la última que tome la decisión de dejar su país para irse a un país nuevo para tener la experiencia para saber cómo es vivir afuera para saber cómo desenvolverse en un país en el que no hablas el idioma o simplemente para salir de un espacio en el que sientes que ya tocaste el techo y que no puedes seguir avanzando o que ya estás demasiado cómodo y que quieres salir a conocer algo nuevo a vivir una experiencia que cambie tu vida a probar suerte a ver si es posible quedarte a vivir afuera o a lo que quieras salir y por otra parte también tienes que pensar si la opinión de estas personas en particular es tan importante para ti al momento de tomar la decisión porque finalmente la decisión es solo tuya y si es algo que realmente quieres hacer la decisión es clara ahora respecto a los miedos más comunes te puedo decir que sí la experiencia de una working holiday no siempre va a ser una maravilla de principio a fin personalmente he tenido altos y bajos y yo llevo viviendo en Alemania solo tres meses o cuatro agosto septiembre octubre noviembre tres meses y medio y debo decir que sí a momentos ha sido catastrófico por ejemplo al momento de buscar un departamento uno viene con una idea de que va a encontrar un departamento así y no es la realidad es probable que encontrar un departamento te tome más tiempo del que tienes considerado es posible que demores uno quizás hasta dos meses no te voy a mentir no siempre se dan las cosas de la forma más fácil conozco gente que ha encontrado departamento en menos de una semana y conozco casos de personas que han buscado por más de un mes y no han logrado encontrar pero en ambos casos al preguntarles cómo ha sido su experiencia en general la respuesta siempre es la misma y es una experiencia maravillosa en todos los sentidos se te pueden dar algunas cosas más fáciles o más difíciles pero es parte de la experiencia de salir de tu país a buscar este tipo de experiencia en otra parte si buscas acá mismo en youtube hay muchísimas experiencias de personas que han salido de su país por working holiday por visa de trabajo por visa de estudio o por un montón de otras visas o motivos y puedes encontrar experiencias positivas y negativas y en base a eso hacerte una idea de más o menos qué tipo de experiencia podrías tener pero tienes que tener muy claro que ninguna experiencia es igual a la otra y todo va a depender de la suerte que tengas y de cómo tomes cada una de las cosas que pasan o que vives en esta aventura porque te lo digo de verdad no todo es sencillo y no por salir de un país en el que quizás no te sientas tan cómodo vas a llegar a otro y vas a sentir que todo encaja perfectamente porque no es la realidad uno llega a otro país y se da esta situación de que de repente no logras comunicarte y puede ser trágico o puede ser gracioso según el caso según la persona y según todo el contexto de cómo se vayan dando las cosas yo he vivido una experiencia maravillosa en todos los sentidos pero aún así he tenido altos y bajos de verdad la desesperación en algún momento de no encontrar departamento o de no saber si vas a encontrar trabajo o de ver que estás gastando todo el ahorro que traías y que todavía no logras encontrar un trabajo para generar los ingresos y que todo calce son cosas que pueden hacer que en algún punto tu experiencia se siente un poco más difícil que la de otra persona pero finalmente todo esto es parte de la experiencia de vivir una working holiday y cómo esto afecta tu percepción de la experiencia que estás viviendo solo depende de ti personalmente siento que me han pasado muchas cosas buenas estando acá y alguna que otra cosa mala pero todas esas cosas malas han sido parte del aprendizaje entonces también depende mucho de tu punto de vista o de tu forma de ver las cosas el cómo percibas tu experiencia final respecto a tu working holiday o a la aventura completa que hayas vivido que estés viviendo o que vayas a vivir ahora este video en ningún caso se trata de convencerte de hacer una working holiday o de no hacerla solo quiero hacerte ver un punto de vista distinto respecto a todos estos comentarios que quizá en algún punto se sienten negativos es posible que si lo sean pero también es posible que no vayan con una mala intención y que solamente sea una preocupación mal expresada entonces como te dije anteriormente la decisión de vivir esta experiencia solo depende de ti eres tú quien tiene que definir si es tan importante la opinión de ciertas personas como para hacerte cambiar de opinión respecto a algo que tú quieres hacer y finalmente si tú tienes el deseo de vivir este tipo de experiencia yo no soy quien para decirte si tienes que hacerlo o no pero si te puedo decir que yo en ningún caso me arrepiento de haberla vivido y que probablemente voy a seguir buscando este tipo de experiencias en el futuro y si logro tenerlas bueno seguiré compartiendo mis experiencias futuras en este canal durante el tiempo que el destino me permita bueno chicos eso sería el video del día de hoy como siempre les recuerdo que pueden seguirme en instagram arroba rapsk92 donde estoy subiendo contenido a diario de cómo está siendo mi vida en Alemania también les recuerdo que pueden suscribirse al canal que es gratis y me ayudan un montón que si encuentran que este video tiene algo de sentido pueden darle like de forma que llegue a más gente que necesite escuchar estas palabras y que pueden darle click también a la campanita para que youtube les notifique cuando suba el próximo video de verdad espero que no se me haya quedado nada en el tintero porque este video siento que es muy importante para despedirme te invito a dejar en los comentarios cómo fue tu experiencia contándole a tu familia o a tus amigos que decidiste tomar una working holiday de forma que podamos compartir experiencias con todos los que vengan a ver este video y eso sí sería todo muchas gracias por ver hasta este punto besitos nos vemos en el próximo video chau chau